Ante las insinuaciones que le ha hecho la federación canadiense al juvenil Marcelo Flores quien está concentrado con la selección sub 20 de México Luis Pérez técnico del equipo nacional aseguró que el jugador del arsenal está encantado de defender los colores mexicanos él está muy contento con el proyecto de la selección nacional con sus compañeros ha venido bastantes veces y se siente muy cómodo aquí en la selección nacional todo esto motivado por las declaraciones de John Herdman técnico de Canadá quien dijo que con el buen momento que vive su equipo seguro que jóvenes como Marcelo querrán irse a jugar con ellos Flores tiene muchas opciones y él al final tendrá que decidir si juega por Canadá o por México y